¿Cuántas noches sin dormir? Necesito una fiesta ¿Cuántas noches sin dormir? Por culpa de la fiesta Estoy tan mal Que a veces me asustas Estoy tan mal Pero a la vez me gusta Estamos tan al borde del corazón Y no quiero colapsar Estamos tan al borde del corazón No lo puedes evitar ¿Qué tanto yo puedo ser? ¿Será mi mala fama? ¿Qué tanto yo puedo ser? Si ya estás en mi cama Dices que no Sin poder ocultarlo Estuvo bien Y no puedes negarlo Estamos tan al borde del corazón Y no quiero colapsar Te quiero colapsar ¡Viva! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video